Ese segundo NERV, el segundo NERV, demasiado hermosos Bueno, se nota que ahorita en este momento estamos hypeados por el logro de... De... De Quizro Si... Eso es triste ¿En Pulse? Espero que no le estén pegando los nervios por tener un Sponsor Ok Bueno, yo espero que le siga yendo bien Fue hermoso ver a Cappy ganar un Major por primera vez en toda la historia de Millie Sí, los primeros No, no son los mismos pers... Exacto El juego no estaba desarrollado Este es de verdad, contó bien cabrón Uy Buen Backer ¡Ay, excelente! Downer justo fuera del Edge Por parte de Chosen tomando el stock de... De Fox Up Tilt Up Tilt No fue suficiente Buscando hoy 15 de porcentaje 26 ¡Uuuu! Las... Le pegó en las manitas, en las muñecas donde sostenía la espada ¡Buenos Japs! ¡Nerd! 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 ¡Fowarder! ¡Fowarder! ¡Uptilt! ¡Excelente mix-up con el Graf! ¡Turnaround Graf! ¡Upthrow! ¡Qué bonito! Por parte de Chosen ¡Uptilt! Y... Vemos que Senkai está forzando mucho las entradas por Chosen Está tratando de estar encima de él para que Chosen no tenga el suficiente espacio de sentirse un poco más cómodo Interesante escudo ¡Buen Tamahawk! Y esos Japs Chosen no se lo esperaba Le cayeron unos cuantos... Este... Japs después de tener el escudo ¡Nerd! Buscaba el Fer No lo consigue ¡Excelente opción! ¡Pero Senkai la aprovecha muy bien! Un poquito de espacio ¡Ay! ¡El Tamahawk Up Smash! ¡Qué rico! Justo cachó fuera del escudo a Chosen ¡Eh! Dash Attack Up Tilt ¡Excelente shield por parte de Elmonaro Boy! ¡Buen Forward Smash! ¡Smash! ¡Uh! ¡Buen! ¡Erdotch! Esto ya era stock para Chosen ¡Backer! ¡Que cubre incluso el rol hacia adentro! ¡Muy bien ejecutado por parte de Chosen! ¡Vamos a ver! Un poquito de espacio Chosen usa Speed Para alejarse Entrar mixups Moverse mejor Pero a Senkai no le importa Está encima de él como hace un momento Lo tiene offstage Trata de... Excelente Tamahawk Upthrow ¡Uy! Buscaba Por ahí colocarle un upper En una situación rara Que incluso para mí fue un poco rara Buen Buster Porque sabe muy bien Chosen Que está muy abajo en porcentaje Y necesita hacer el daño Para poder conseguirle stock ¡Bien! 40 de porcentaje es bastante bueno Ner Buscaba el fer No lo consigue ¡Uy! Speed No pudo conseguir el siguiente follow up ¡Casi! No deja caer a Senkai al suelo ¡Al fin! Senkai lo toca Ya está ahí Un poquito de espacio ¡Oh! Buscaba el up smash No lo consigue Buen forward throw Excelente punish por partes ¡Chosen! ¡Uy! Lo toma Que está buscando ¡Ya! Eso es stock Definitivamente Lo condicionó En una situación En la que Senkai Ya no Pudo hacer Otra cosa No 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 ¿Cuáles son semis? ¿Cuáles son? 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 ¿Cuáles son?